Todas las familias felices se parecen, pero las desdichadas lo son cada una a su manera. Así empieza Ana Karenina, de Tolstoy, y yo creo que esto también se puede aplicar a la nutrición. Así, en el último libro que he escrito, Come mierda, explico que todas las dietas saludables se parecen, tienen rasgos en común, por ejemplo, la dieta mediterránea, por ejemplo, la dieta DASH, por ejemplo, el patrón prudente, por ejemplo, la dieta atlántica, por ejemplo, la dieta vegetariana o flexitariana, tienen rasgos en común. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues son plant-based diet, es decir, dietas basadas en alimentos de origen vegetal poco procesados. Hay quien dice, cada año decís una cosa distinta a los nutricionistas. No es cierto, hace más de 30 años que el consenso internacional es claro, basa tu dieta en alimentos de origen vegetal poco procesados, pero las desdichadas, las dietas malsanas, cada una es distinta. La dieta alcalina te vuelve loco, la dieta cetogénica te mete demasiada grasa y te quita la fibra, la dieta del ayuno intermitente, pues hace que pierdas masa muscular y aumenta el riesgo de que tengas trastornos de comportamiento alimentario, la dieta macrobiótica te vuelve loco con el yin y el yano, te da demasiado yodo a partir de las algas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que deberíamos tener presente que en vez de buscar milagros en las dietas, deberíamos centrarnos a intentar seguir un patrón de dieta saludable que tiene rasgos en común, y ese rasgo en común es que se acerca lo más posible a una dieta vegetaria. Un abrazo y gracias por escucharme. Gracias.